En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Dios que es la Virgen, bajo su vocación de Nuestra Señora de Fátima, nos invita a vencer el mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas, ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas, por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿Ahora creen? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. En Cristo podemos encontrar siempre la paz. Es como el remanso que da quietud en medio de la tempestad. Es como la brisa suave que adormece y acaricia las mejillas. Es como ese calor que te apapacha en el seno de tu madre y te ayuda a conciliar el sueño. Esa paz de Dios viene a suavizar una experiencia imposible de evitar. En el mundo tendremos que sufrir, pero nos alienta Cristo y hoy de la mano de la Virgen de Fátima. Pero tengan valor. Ante el sufrimiento, en chileno se dice, pónganle el pecho a las balas. ¿Y por qué? No por arrogancia humana, no solo por un valor que sacamos de manera voluntarista, sino porque Cristo ya ha vencido al mundo. Y porque Cristo ha vencido al mundo, de la mano de Jesús podemos enfrentar aún los sufrimientos más atroces porque guardamos una esperanza que nadie nos podrá quitar. A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de Aquel que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.